Muy buenos días. ¿Qué pasaba en San Martín de Exmelucan y su región un 17 de junio en distintos años de su historia? En una fecha como hoy de 1866 durante el Imperio de Maximiliano, el historiador Luis Garfías anotó que las fuerzas del imperio estaban distribuidas en el centro del país de la siguiente manera. En la Ciudad de México 5400 efectivos, en Puebla Capital 2500, en Orizaba y Córdoba 600, en Querétaro 300 y en San Martín de Exmelucan 200 efectivos, considerándose las plazas más importantes para la milicia. En 1914, durante la Revolución Zapatista, en el Valle de Exmelucan se registró la fuga y el regreso de jóvenes oriundos de San Juan Tusco que habían sido raptados por zapatistas y llevados a la montaña La Malinche, mientras esperaban cobrar rescate. Pero se liberaron al embargarse con refino la tropa que se los llevó. Y en 1915, desde el cuartel general en Tochimilco, el brigadier Fortino Ayacica informó al general Rafael Espinosa que estaba de acuerdo con operar juntos entre Gogotzingo y Texmelucan, pero que encontraba oposición por parte de las autoridades locales. Esto pasaba en Texmelucan, en su región, un 17 de junio de 1866, 1914 y 1915.